¡Aplausos! Ha sido muy tarde y nada más, y nada más, apenas nada más. Tus brazos se acercan y enredas el aire, mis labios se secan e intento besarte. ¡Qué fría es la cera de un beso de nadie y nada más! Y nada más, apenas nada más. Las horas de piedra parecen cansarse y el tiempo se peina con gesto de amante. De alguna manera, tendré que olvidarte y nada más. Y nada más, apenas nada más. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!